Camilo, tenemos que hablar. ¿Pero qué pasa, mi amor? Lo nuestro no puede ser. Adiós. Deja que te brinde cariño, deja que te brinde pasión, aunque fuiste conmigo mal amor. Quiero que recuerdes el tiempo de que no supiste amar, me cambiaste solo por mi humildad. Y aunque hice todo por tu cariño, mientras tú buscabas solo riqueza, quítate la venda de tu ambición. El dinero no es todo en el amor, sufre y llora ahora por mi querer. Ahora sí, que la vida ha sonreído y ha pasado tiempo. ¿Me pides que regresemos? ¡Ja, ja! Ni que estuviera loco, mujer. ¡Woo-hoo! Y para nuestro técnico de la consola, Carlitos Mañay y don Jaimito Tobasa, clase aparte. ¡Woo-hoo! Deja que te brinde cariño, deja que te brinde pasión, aunque fuiste conmigo mal amor. Quiero que recuerdes el tiempo de que no supiste amar, me cambiaste solo por mi humildad. Y aunque hice todo por tu cariño, mientras tú buscabas solo riqueza, quítate la venda de tu ambición. El dinero no es todo en el amor, sufre y llora ahora por mi querer. Y para un gran amor, jamás me digas que te cambie corazón. ¡Es de mí! No podrás olvidarte, que fuiste solo mía. Te entregaste en cuerpo y alma, sin pensar que te haría feliz. Y como lo moza, mi gente de Ambato, Latacusa, Teobamba, Salcedo, Saquisilí, a lo mero mero. ¡Cabro de eno, compadre! Oye, Franklin, ponle sabores en bajo. ¡Baestro! Eres una simple mujer, me cambiaste solo por querer ser. Una más, eso es lo que yo te amé. Mujer fácil, materialista, eso eres tú. Racky, Quique, Johnny, Camilo, Alex y Olmedo Castro. Y quienes hablan, Juan Pablo Díaz. ¡Pa' gozar a todo el calor!